Bueno, nada, creo que el público es una gran parte de este espectáculo que jugamos y la verdad a mí me encanta que pueda de a poco regresar el mismo al espectáculo, creo que lo hemos extrañado todos, pero bueno, ha sido una medida que había que tomar por el cuidado de la salud de la gente y bueno, si en Aguas Calientes está la habilitación, creo que va a ser algo muy motivante para todos lo único que obviamente es que uno como jugador y parte del espectáculo quiere es que la gente que tenga la posibilidad de participar, que sea responsable, que tome las medidas correspondientes, que se cuiden, porque bueno, creo que hoy es un 30% lo que se habilita, pero bueno, todos queremos que sea un 100% el día de mañana, entonces si estas cosas van funcionando poco a poco y la gente lo toma con conciencia, creo que bueno, vamos a volver todos a disfrutar del fútbol, como le gusta a la gente en el campo del juego y nosotros sentir el apoyo también afuera, así que bueno, la verdad me pone muy contento que después de tanto tiempo el equipo vaya a tener gente en las gradas.